Y mire, otra víctima fatal de la lluvia, pues fue también un hombre que murió electrocutado cuando estaba caminando y cayeron al suelo cables de electricidad precisamente en el área de Van Eyre. Viviana Zarrada investigó esta tragedia y tiene los detalles. Viviana, ¿qué fue lo que pasó? Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Y hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, pero sabemos que se trata de un hombre de 55 años de edad. Al mediodía, las torrenciales, lluvias y fuertes vientos derrumbaron un árbol que a su paso desplomó el tendido de la luz en la intersección del Boulevard Sepúlveda y la calle Warrington. Una trampa mortal, por eso la policía habló, dijo por favor no crucen, los bomberos no crucen, porque puede hacer que todavía esté electrocutado. De acuerdo a las autoridades, los cables eléctricos estarían en contacto con el pavimento mojado y cuando la víctima iba caminando, se electrocutó. Muy trágico, la gente está asustada porque a cualquiera le pudo haber pasado, porque como los cables cayeron al agua. Este trágico accidente también ha dejado pérdidas materiales, ya que el árbol de pino destrozó varios carros como el de esta residente. Económicamente no sé qué voy a hacer sin mi carro, me siento muy triste, tengo sentimientos de encontrados. Y es importante recalcar que entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde se reportaron por lo menos 150 cables de luz caídos. Gracias Viviana, hoy se sabe a cuántas personas, a cuántos residentes afectó estos cables caídos. Y se estima que 60 mil personas en Los Ángeles se quedaron sin electricidad. Este es mi reporte desde Banais, regreso con ustedes. Gracias Viviana por tu información.